Una leyenda muy antigua referente a un monasterio budista, ubicado en una de las montañas más frías y escarpadas del Himalaya, cuenta que hace mucho tiempo el monje guardián más anciano del monasterio murió. Después de los rituales de respeto y despedida llegó el momento de buscar al sustituto adecuado para esta honorable función. El maestro reunió a todos los monjes del monasterio para decidir sobre aquel que lo sustituiría. Colocó una hermosa mesa en el centro de la gran sala y encima de ella un exquisito jarrón de bellos grabados en oro y plata. Dentro del jarrón lució una hermosa y perfumada rosa blanca. Entonces señalando el jarrón y la bella flor dijo «Aquí está el problema que debemos resolver. Asumirá el cargo de guardián del monasterio aquel que consiga encontrar la solución». Todos miraban petrificados el hermoso jarrón y la maravillosa flor de belleza deslumbrante, mujer, preguntándose qué podía significar aquel enigma. De pronto uno de los monjes sacó una espada y dirigiéndose con paso firme a la mesa dio un golpe seco al jarrón y lo rompió, destrozando también la deslumbrante flor. El maestro, mirando al monje que había roto el jarrón, dijo «Él es el honorable guardián del monasterio. Sólo él se ha atrevido a dar una solución y a eliminar el problema. Cuando me dirigí a todos vosotros lo hice para decirles que estábamos delante de un problema que tenía que ser resuelto. No importa el aspecto ni el grado del problema, sea grande, pequeño, deslumbrante, maravilloso o quizás terrible. Ha de ser eliminado, sin dejarnos llevar por nada que nos aparte de su eliminación. Reflexión Cuando nos encontramos delante de un problema debemos enfrentarlo y acabar con él. No importa de la índole que sea ni lo mucho que nos pueda doler hacerlo. A veces podemos quedar paralizados reflexionando y eso sólo consigue que el jarrón que debe ser roto lo antes posible mantenga el agua estancada durante más y más tiempo y las bacterias que nos hacen daño proliferen cada vez más. Cuando un camino tiene al final un jarrón de inmensas dimensiones que no nos deja seguir adelante avanzando debemos romper el jarrón que nos corta el paso y seguir el sendero de nuestra vida. Música